Muchachos, vengan y cantemos esta canción juntos para el mundo En el nombre de Jesús Cuando termine esta tempesta Le daré una alabanza al Señor Por guardarme de no perecer Porque me dio un nuevo amanecer Porque me dio otra oportunidad Porque me dio otra oportunidad Lloraré, lloraré, lloraré A ese amigo que no pude ver Que murió y que no pude llegar Para darle ese adiós final Y decirle yo te extrañaré Y decirle yo te extrañaré Cuando todo esto termine abrazaré Al que me encuentre en la calle sin mirar La marca de su camisa o su fe Su credo, su raza no me importará Cuando todo esto termine buscaré A mi enemigo y le pediré perdón Voy a sentarme a tomarme un café Con el que vende café en el callejón Voy a ser mejor Porque aquí ayer yo viví engañado En esta vida Y esta vida se termina Y en un instante hoy Y esta mañana no Después de la tempestad viene la calma Después de la noche oscura amaneció Dios nos puso una tarea para la casa Y creo que todos aprendimos la lección Después de la tempestad viene la calma Después de la noche oscura amaneció Dios nos puso una tarea para la casa Y creo que todos aprendimos la lección Música Cuando pase esta nube gris Voy a ver que gané, que perdí Saco cuentas en mi corazón Y en la calculadora de Dios Me ha sumado días a mi existir Me ha sumado días a mi existir Cantaré el himno nacional Donde dice oh júbilo inmortal Y a la noche horrible se son Y la bandera de mi nación Y la bandera de mi nación Y sabré si pudimos triunfar Cuando mi niño sea grande le hablaré De aquellos héroes que fueron a pelear Contra un gigante invisible que salió Para acabar a toda la humanidad Le contaré de ese médico que ayer Diera su vida salvando a los demás Me hacía acordar a Jesús de Nazaret Que dio su vida para poderme salvar Voy a compartir el pan que hay en mi mesa Con el que lo necesite Porque a mí me dieron cuando tenía hambre En esta calamidad Después de la tempestad viene la calma Después de la noche oscura amaneció Dios nos puso una talla para la casa Creo que todos aprendimos la lección Después de la tempestad viene la calma Después de la noche oscura amaneció Dios nos puso una talla para la casa Creo que todos aprendimos la lección Después de la tempestad viene la calma Después de la noche oscura amaneció